Las ciudades, las personas, los caminos, el tiempo, la velocidad, la tecnología, el desarrollo, el bienestar, el ecosistema. La locomotora sigue su marcha y su expansión. Los trenes de alta velocidad han transformado la forma de hacer negocios. Kilómetros y kilómetros de vías, a toda velocidad, para subirse al vagón del futuro, del desarrollo económico y de la sostenibilidad. Tecnología ferroviaria española en todo el mundo. Ingeniería, diseño, innovación. España es un líder mundial en desarrollo de alta velocidad. España, tecnología para vivir, para crecer, para ofrecer, para integrar. Las empresas españolas han alcanzado el liderazgo en la alta velocidad. Ferrocarriles más fuertes, más económicos, más seguros. A más de 350 kilómetros recorren paisajes, atraviesan montañas, con un objetivo de compromiso con el medio ambiente y con el bienestar de las personas. Tecnología puntera en la construcción de trenes, en la creación de infraestructuras y en la señalización de vías. Todo lo necesario para llegar a tiempo al desarrollo. La alta velocidad española es valorada desde el punto de vista de la estrategia económica, social y comercial. Y el compromiso continúa. Para alcanzar este grado de vanguardia, ingenieros, soldadores, arquitectos, fresadores, electricistas, consultores y un gran número de profesionales se han especializado en este medio de transporte. Tecnología, ciudades, caminos, personas, bienestar. España, una gran estación tecnológica para el desarrollo. Per champions por La Molina Reciano Pero la extItalia el riesgo, descenderei수 o lawn ? Querida, reservoirs, cartera, sin sudó stove.